La artesanía, agricultura y ganadería complementadas con la industria conforman una población preciosa. Rodeada por multitud de montañas, sus callejuelas y plazas de aspecto medieval le dan un toque especial que con el río Matarraña y sus gentes amables y joviales, completan un conjunto muy recomendable para conocer. Aunque mucho mejor que os lo cuente yo, es venir a visitarlo. Rodeada por multitud de montañas. Rodeada por multitud de montañas.